muy buenos días saludo cordial para todos nuestros seguidores en nuestras redes sociales y en especial en nuestro canal de youtube el día de hoy estamos con un lgk8 o lgk350h este es un equipo que nos llega a nuestro taller porque no enciende el equipo no enciende y vamos a realizar unas verificaciones paso a paso de acuerdo a nuestro manual cuáles son esas indicaciones paso a paso entonces primero que todo vemos que nuestro manual nos dice nuestro manual de servicio nos dice que lo primero que debemos hacer es verificar nuestra batería verdad verificar la batería y verificar que esté en un voltaje de 3.6 en este caso esta batería está en un voltaje de 3 en voltaje de inicio de 3.8 pero entendemos que el plano lo que nos enseña y lo que nos quiere decir es que a partir de este voltaje podemos tener un inicio o una señal de carga en el equipo o una posible señal de encendido debemos verificar que esa batería funcione y si no debemos hacer el cambio entonces vamos a medir a ver qué voltaje tiene la batería en este caso yo ya medí mi batería esta batería tiene un voltaje de 4.2 voltios y no nos está encendiendo el equipo entonces seguimos con el siguiente paso el siguiente paso a seguir es dice presione el botón de power o power key lo señala con el código de ese componente como el R4101 dice que debemos presionar ese botón y si no enciende entonces debemos de hacer una medición de alto abajo entonces medí la imperancia a ver si está funcionando ese botón en este caso este sería el botón 41 R4101 power key que en nuestra en nuestra tarjeta vendría a hacer este el botón y entonces nosotros que hicimos nosotros colocamos la batería colocamos su tapa colocamos su respectiva tapa a ver me acomodo para poderles explicar mejor a ver me acomodo para poderles explicar mejor pero nosotros que hicimos nosotros colocamos la tapa el equipo tapamos y encendemos botón central botón central y el equipo enciende pero se queda en este modo volvemos a encender nuevamente volvemos a encender nuevamente esperamos que el equipo no se enciende y Gracias. Y se nos queda en el logo. Bueno, este equipo, ¿cómo logramos hacer que este equipo nos encendiera? O que nos llegara, digamos, hasta este modo. Porque el equipo realmente lo encendía. Entonces, eso es lo que queremos explicar. Bueno, vamos a explicarles. Este es un equipo que llega porque no enciende. Está completamente muerto. Y nosotros, de acuerdo a los pasos que nos explica el manual, pudimos darle una solución. En este momento presenta algunos problemas ya de software. Pero, pues, una vez flasheamos el equipo podemos solucionar este inconveniente. Entonces, lo que hicimos nosotros fue seguir paso a paso lo que nos enseña el manual de procedimientos de Elchi. Entonces, una vez hicimos un checking del botón de Power, el botón tampoco nos encendía. Entonces, nos dice que debemos hacer una verificación de ese botón o de ese componente y verificar. Y hacer una revisión. Pero, además de eso, nosotros nos tomamos la medida de realizar aquí un checking o mantenimiento a estas teclas. Entonces, como vemos, nosotros ya las habíamos retirado. Y le realizamos un mantenimiento a estas lentejas. Y aún así, hecho el mantenimiento, el equipo tampoco nos estaba encendiendo. Estas son las carcasas que forman parte de las lentejas de encendido. Y aún así, el equipo tampoco nos encendía. Entonces, procedimos nuevamente a volver al plano. A nuestro plano esquemático. Y nos dice que debemos medir o checar el módulo de voltaje, el nivel del módulo de voltaje, del L4132, de este, de este componente. Entonces, nosotros vinimos a la tarjeta y hicimos la medición de ese componente, que es este que se encuentra aquí en esta área. Hicimos una verificación visual y nos dimos cuenta de que presentaba un tipo de sulfatación, este componente, en el momento en que empezamos la revisión. Procedimos a hacer un mantenimiento. Aplicamos flux y resoldamos, una vez estuvimos encintados de estos procesadores, resoldamos esta área. Estos procesadores de aquí los resoldamos, resoldamos el procesador 4130L4130 y el que sigue, que es el L4132, este. Y una vez resoldamos estos dos componentes, el teléfono nos volvió a encender. Volvió a generar el encendido, pero ahora se nos queda en el logo de claro. No lo hemos descartado todavía por software el equipo, pero ya está generando un encendido. Entonces, en estos equipos, amigos, quería compartirles el plano esquemático y quería compartirles la experiencia de cómo logré que este equipo encendiera. Entonces, estos dos componentes que tenemos aquí, si ustedes logran observar que hay algún tipo de sulfatación en estos equipos o la medición no es correcta, les recomiendo realizar un resoldamiento de estos dos componentes. Seguido de eso, el plano nos dice que debemos verificar o checar el L4130, que fue el que verificamos y resoldamos, o de lo contrario nos dice que debemos de checar el MT6328. El MT6328, que viene a ser, a ver, a ver, a ver, miramos, dice checar el 4124, es la cosa, que es este componente que tenemos aquí, este componente que tenemos aquí al costado de este transistor o resistencia, que parece tener aquí al equipo, aquí, el A627N, el primero. Entonces, checar a ver qué voltaje tiene ese equipo y si en realidad no está en corto y ninguno de sus polos o pines se encuentra con polaridad a tierra. Entonces, amigos, a nosotros este plano esquemático nos sirvió hasta el chequeo del componente o de esta bobina L4130. Resoldamos, hicimos un resoldamiento de estos dos componentes y el equipo nos volvió a encender. Entonces, para todos aquellos que tengan algún problema con un LG K8, me pueden dejar sus comentarios en el video y les puedo hacer llegar el plano a todos ustedes. Entonces, ya si ustedes tienen un problema de carga, si ustedes presentan un problema de carga, entonces, ya podemos testear o checar una parte, otra parte, muy distinta del equipo, donde ya nos explica un procedimiento diferente. Entonces, ya hay que hacer un chequeo del conector, ya hay que hacer un chequeo de cable, hay que verificar una entrada de voltaje, tal como nos lo explica aquí, y hay que verificar también el IC U4700 en caso tal de que a ustedes no les cargue el equipo, son lo primero que deben ustedes verificar. Entonces, aquellos que tengan problemas de carga o encendido y necesiten el plano esquemático, me pueden dejar sus comentarios y con gusto se lo envío. Amigos, cordial saludo para todos. La idea de estos aportes es hacerlo de manera rápida y que ustedes puedan encontrar una solución a un equipo de estos de manera rápida y poderle dar solución sin tanto trabajo, sin tanto complique. Los invitamos, amigos, a dejar sus comentarios y a que se suscriban a nuestro canal. Buen día para todos.